Mi gente bonita de Manual para Enamorarse, disculpen que no subí la carta número 12 el día de ayer. Así que de verdad les pido disculpas a todas las personas que se están conectando, por ejemplo, ahorita por primera vez están viendo este video y no sepan de lo que estoy hablando. Vayan a ver todas las cartas que hemos leído de este libro. Cartas del Diablo a su Sobrino, que sin duda alguna nos ha dejado o nos está dejando una enseñanza espectacular. Es un libro fuerte, es un libro que no se crea, no es fácil de leer, de entender, de comprender. Lo que más he leído en los comentarios son como que wow, o sea, no puede ser. Y literalmente es así. Yo quiero empezar como he empezado todas las cartas, con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar a leer y voy haciendo esas pequeñas reflexiones. Carta número 12. Mi querido Lugario, evidentemente estás haciendo espléndidos progresos. Mi único temor es que al intentar meter prisa al paciente, le despiertes y se dé cuenta de su verdadera situación. Porque tú y yo, que vemos esa situación tal como es realmente, no debemos olvidar nunca cuán diferente debe parecerle a él. Nosotros sabemos que hemos introducido en su trayectoria un cambio de dirección que le está alejando ya de su órbita alrededor del enemigo. Pero hay que hacer que él se imagine que todas las decisiones que han producido este cambio de trayectoria son triviales y revocables. No se le debe permitir sospechar que ahora está, por lentamente que sea, alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Entonces, primer paréntesis que abro acá, impresionante, como poco a poco le está haciendo tomar decisiones que este ser humano no se dé cuenta y cómo se va alejando, cómo nos vamos enfriando en el camino espiritual. Por eso, la disciplina en el camino espiritual es, yo creo que es uno de los primeros pilares, ¿no? Porque con una disciplina, uno así no tenga ganas ese día, así esté en turbulencia, igual lo hace, como un atleta. Si un atleta deja de entrenar dos días, ya se empieza a enfriar y cada vez le va a dar fastidio y por ende no va a llegar bien a la competencia o a la meta que tenga ese atleta. Y lo digo por experiencia propia ahorita que ando entrenando para este triatlón. Sigo. Por este motivo, casi celebro saber que todavía va a misa y comulga. Sé que esto tiene peligros, pero cualquier cosa es buena con tal de que no llegue a darse cuenta de hasta qué punto ha roto con los primeros meses de su vida cristiana. Paréntesis acá de nuevo. El demonio le está diciendo, oye, me alegra que todavía vaya a misa. ¿Por qué? Porque él no quiere, en este caso el demonio, en esta carta, un cambio drástico. Porque muchas veces en esos cambios drásticos, por ejemplo, que el paciente se aleje de todo, con eso mismo que se aleja quizás puede volver más rápido el señor y hay un despertar así como que ya va. Pero el demonio le mantiene, le prefiere mantenerlo en esta zona tibia, ni muy católico y practicante, ni muy lo otro. Entonces así la persona que hace se cree buena. Buena porque va a misa, buena porque reza, pero como dije antes, su corazón está totalmente alejado de esa relación íntima con el señor. Continúo. Que no se ha portado muy bien últimamente. Guau. Miren esto. Si algo odia también demasiado al enemigo y que el señor lo reprenda, es el arrepentimiento. Un corazón contrito, Dios, tú no lo desprecias. O sea, ese arrepentimiento, no importa cómo haya sido tu caída, pero ese arrepentimiento lo dice aquí. Con tal de que no tenga ese arrepentimiento de un pecado. Estamos bien. Entonces, como que le está haciendo creer al paciente, oye, tú sigues igual porque todo lo tuyo aparentemente está igual. Antes ibas a misa, ahora sigues yendo a misa. Pero adentro, como el paciente se cree bueno, no llega a esa verdadera confesión del corazón de decir, ¿sabes qué? Metí la pata, señor. Perdón. Sigo leyendo. Esta difusa incomodidad necesita un manejo cuidadoso. Si se hace demasiado fuerte, puede despertarle y echar a perder todo el juego. Por otra parte, si las suprimes completamente, lo que de pasada el enemigo probablemente no permitirá. Perderemos un elemento de la situación que puede conseguirse que no sea favorable. Si se permite que tal sensación subsista, pero no que se haga irresistible y florezca un verdadero arrepentimiento, tiene una invaluable tendencia. Aumenta la resistencia del paciente a pensar en el enemigo, o sea, en Dios. Todos los humanos, en casi cualquier momento, sienten en cierta medida esta reticencia. Pero cuando pensar en él supone encararse, o sea, en el enemigo supone encararse, intensificándola con una vaga nube de culpabilidad solo a medias consciente, tal resistencia se multiplica por diez. Entonces, odian cualquier cosa que les recuerde al enemigo, al igual que los hombres en dificultades económicas detestan la simple visión de un talonario. ¿Qué estoy, lo acabo de leer ahorita acá? Básicamente, cuando el que infunde la culpa es el mal. Y cuando uno empieza a caer en pecado así mortal y todo esto, uno dice, no, es que ya yo no quiero ver nada de Dios. O sea, como que te da tanta vergüenza. O sea, entonces más bien le echas como que la culpa a Dios o porque hice tantas misas y mira cómo caí. Entonces es lo que está hablando acá. O sea, cómo él trabaja nuestra mente, porque al final el Señor perdona todo. O sea, el Señor, si tú caes, te igual te recibe con los brazos abiertos. Pero el enemigo quiere hacerte pensar que no. O sea, el sentimiento de culpa. Continúo. En tal caso, tu paciente no solo omitirá sus deberes religiosos, sino que le desagradarán cada vez más. Pensarán ellos de antemano lo menos que crea decentemente posible y se olvidará de ellos. Una vez cumplidos, tan pronto como pueda. Hace unas semanas necesitabas tentarle al irrealismo y a la falta de atención cuando rezaba. Pero ahora te encontrarás con que te recibe con los brazos abiertos y casi te implora que le desvíes de su propósito y que adormezcas su corazón. ¡Wow! Querrá que sus oraciones sean irreales, pues nada le producirá tanto terror como el contacto efectivo con el enemigo. Su intención será la de dejar la fiesta en paz. Al irse estableciendo más completamente esta situación, te irás librando paulatinamente del fatigoso trabajo de ofrecer placeres como tentaciones. Al irle separando cada vez más de toda auténtica felicidad esa incomodidad y su resistencia a enfrentarse con ella. Y como la costumbre va siendo al mismo tiempo menos agradables y menos fácilmente renunciables. Los placeres de la vanidad, de la excitación y de la ligereza descubrirás que cualquier cosa, o incluso ninguna, es suficiente para atraer su atención errante. Ya no necesitarás un buen libro que le guste de verdad para mantenerle alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios por palabras en el periódico de ayer. Le puedes hacer perder el tiempo, no ya en una conversación amena con gente de su agrado, sino incluso hablando con personas que no le interesan lo más mínimo de cuestiones que le aburren. Puedes lograr que no haga absolutamente nada durante periodos prolongados. Puedes hacer trasnochar, no yéndose de juerga, sino contemplando un fuego apagado en un cuarto frío. Todas esas actividades sanas y extrovertidas que queremos evitarle pueden impedírsele sin darle nada a cambio. De tal forma que pueda acabar diciendo, como dijo al llegar aquí abajo, uno de mis pacientes. Ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía. ¡Wow! Esto es lo que una persona que se condenó dijo cuando llegó al infierno. Vuelvo y repito, ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía. Los cristianos describen al enemigo, o sea, al Señor, como aquel sin quien nada es fuerte. Y la nada es muy fuerte, lo suficiente como para privarle a un hombre de sus mejores años, y no cometiendo dulces pecados, sino en una mortecina vacilación de la mente sobre no sabe qué ni por qué, en la satisfacción de curiosidades tan débiles que el hombre es solo medio consciente de ellas. En tamborilear con los dedos y pegar taconazos, en silbar melodías que no le gustan, o en el largo y oscuro laberinto de unos ensueños que ni siquiera tienen lujuria o ambición para darle sabor. ¿Pero qué? Una vez iniciados por una asociación de ideas puramente casual, no pueden evitarse, pues la criatura está demasiado débil y aturdida como para librarse de ellos. Dirás que son pecadillos, y sin duda, como todos los tentadores jóvenes, estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares. ¡Qué fuerte! Le está diciendo al enemigo, a su sobrino, como que yo sé que tú quieres que esta persona mate y haga pecados extravagantes, pero al final no importa cuál sea el pecado, con tal que se enfríe y nunca se arrepienta y nunca se acerque a Dios. Pero, recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es que, a medida que apartas al hombre el enemigo, esa es la clave, lo que acabo de decir. No importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. El asesinato no es mejor que la baraja, si la baraja es suficiente para lograr este fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Tu cariñoso tío Scrutopo. ¡Wow! Esta última cosa que leímos, qué fuerte, porque, o sea, a veces, fíjense, nosotros podemos caer en el juzgar. No, esa persona mató a aquel y tal, y sí, obviamente, ¡wow! O sea, el mandamiento dice no matarás, pero también a veces cometemos crímenes haciendo y levantando mentiras, falso testimonio, blasfemias con otra persona, ¿sabes? La envidia, la soberbia, o sea, no importa al final el tipo de pecado, como dice aquí, con tal de que te aleje de Dios, nunca te arrepientas porque te va a llevar igual a la condenación. Y uno se queda así como que, ¡wow! ¡qué fuerte! Yo creo que, la verdad, si algo yo he aprendido, leyendo esta carta, y tengo que ponerlo en práctica, es nunca pensar que si el otro pecado es más grave de esto, o sea, si aquel pecado es más grave, si aquel persona es más grave, sino tú. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? ¿Cómo estás viviendo cada día de tu vida? ¿Cómo estás haciendo para esas faltas que seguimos cayendo cotidianamente mejorarlas? Yo creo que son las preguntas que nos tiene que levantar esta carta número 12. Mis queridos amigos, bueno, hemos llegado al final de este día número 12. Una vez más les pido disculpas por no poder subir la carta estos días, este fin de semana, pero bueno, espero que sigan leyendo y sigan continuando con el libro. Si les quiere, recuerda suscribirte aquí al canal de Manuel para enamorarse en YouTube. Un beso. Gracias. 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 Gracias.